Desde el Paseo de la Misericordia, hermana María Asunta Pítaro, estamos presentando un nuevo programa de Simplemente Corrientes. Lo hacemos con saludos especiales para Lautaro Tomás Silva, que cumplió años hace algunos días. Le dejan un cariño muy especial, sus tíos Noni Sarasui, Ricardo Viñolo y sus primos Juliana y Robertino. También ha cumplido años Máximo Maidana Hueter. Cumplió dos añitos y le dejo un cariño muy especial, su abuela Alicia Méndez de Hueter, que también cumplió años en los últimos días. Lo que llevo puesto es colección de temporada de ETA, el arreglo de mi cabello Gentileza de Heritage, los accesorios son DAB y los anteojos de estilos óptica. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias a nuestros señores anunciantes. Ya se viene el primer corte comercial y entramos de lleno al desarrollo de Simplemente Corrientes.